Estamos seguros que con esta reforma se habrá de realizarse un ejercicio del gasto público responsable y prudente, porque el dinero del pueblo, compañeros, no es para hacer negocios personales, ni debe ser objeto de despilparro. Por el contrario, debe utilizarse estrictamente para el bienestar de la sociedad y de eso se trata precisamente este conjunto de reformas. Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos pronunciamos a favor de esta iniciativa y del ejercicio responsable de los dineros del pueblo para su mejor beneficio.